Hicimos una invitación a los diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa para presentarles el Sistema de Información Hídrica Nacional. Un sistema muy completo que estamos construyendo desde el 2015 y contiene información relevante para la toma de decisiones en esta materia. Solamente el FMLN se hizo presente en esta convocatoria. El resto de partidos parece estar más interesados en discusiones ideológicas y no en conocer realmente cómo está este recurso de manera que se puedan tomar las mejores decisiones a la hora de legislar. Muy frustrada, créanme, el cambio climático, y ya lo ha dicho el último informe, el cambio climático ha impactado y seguir impactando con mayor fuerza al recurso agua. Y cuando esto suceda, no va a preguntar de qué partido político es usted. Nos va a afectar a todos los ciudadanos. Por eso todos los partidos deben estar involucrados en este proceso. Les quisimos presentar a todos ellos sillas vacías los que tenemos. ¿Realmente, diputados de oposición, están ustedes interesados en aprobar una ley general de aguas? ¿Están realmente interesados en que hagamos frente a los efectos del cambio climático? Ojalá que así sea. Estamos creando una ley de aguas en la cual inclusive hay mucho desconocimiento de la realidad de nuestro país, de lo que es la red hídrica. Estas oportunidades donde no deberíamos pensar que estamos hablando de un partido político, sino que estamos hablando de aquellos diputados que estamos gestando una ley que va a significar un marco legal para nuestro país. Lo ideal pues fuera de que vinieran todos los diputados. Tal es así de que usted ve que no estamos inclusive... No tenemos ni siquiera ahorita reuniones de comisión, vea. Por lo que sería inclusive la... Digamos, el decir no puedo ir porque tengo comisión, pero en este momento que todos estamos únicamente expectantes, lo ideal sería estar en cualquiera de los otros temas que a nosotros nos den la capacidad de generar leyes que verdaderamente lleguen al pueblo salvadoreño bien elaboradas y por gente que sea conocedora del tema. En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente habían tenido presentarnos todo lo que es la situación hídrica del país, que a mí me parece que eso nos puede servir a nosotros de una referencia ya objetiva de cómo tenemos a nuestro país en este momento en cuanto a la red hídrica. Mire, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, desde que llegan a decir que aquí estamos saturadísimos de agua hasta decir que tenemos un estrés hídrico. Los verdaderos, la verdadera institución que conoce cómo está la red hídrica en este país y la situación que nosotros tenemos es el Ministerio de Medio Ambiente.